Mi alma bonita, pensar demasiado es el arte de crear problemas que no existen. Pensar demasiado las cosas destruye tu felicidad. Solo tienes que seguir y seguir, sin preocuparte tanto, sin pensar demasiado. Y confiar en que el universo abrirá puertas en aquellos lugares donde antes tú solo veías paredes. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, deja de pensar demasiado. Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias. No utilices tu inventario. Abre los ojos y observa el fluir de la vida como es. Cuando limpias tu visión de lentes oscuros y te los quitas, el resultado es la limpieza de visión. Pensar demasiado lo arruina todo. Complica las cosas, las pone al revés, te preocupa y hace que veas las cosas peor de lo que realmente son. Respira y ocúpate. Hijo mío, a veces pensar demasiado te hace estar más triste de lo que ya estabas. Busca el equilibrio, busca la armonía en el todo y verás cómo comenzarás a ver tu vida desde otra perspectiva mucho más sana. Las energías angelicales se hacen presentes acompañadas del arcángel Miguel y te dicen. Presta mucha atención a todas esas actitudes que acaban tu energía. Pensar demasiado, agradar a todo el mundo, fingir que todo está bien, vivir la vida de otros, quejarte de todo, vivir pensando en el pasado, discutir sin sentido y no escucharte, es la manera más triste de drenar tu energía. Hijo mío, la felicidad se alcanza cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Ahora mismo ábrete a recibir el consejo del día que llega de tus guías espirituales, ellos te dicen. Mi alma bonita, hay tres consejos para no pensar demasiado, para romper el hábito de rumiaciones y ansiedad. Primero limita el tema al que se dedica tu mente. Si decides que quieres observar tu respiración, limitas tu mente a mirar ahí. Seguirás saltando, sí, pero con la práctica, tendrás cada vez más facilidad para devolver a tu mente a tu respiración. Hijo mío, distingue entre el observador y lo observado. Si tú te pones a observar a una flor, es posible que te vengan diferentes pensamientos sobre la flor. Pero si te preguntas, ¿quién está observando? En ese momento puedes ver la diferencia. Dirige tu pensamiento a la hora. Cuando subas las escaleras, céntrate en los detalles del escalón. Date cuenta del movimiento que tu cuerpo realiza para subirlo, de los músculos que se activan para realizar ese movimiento, de la respiración de tu cuerpo cuando subes ese escalón. Intenta de que tu mente no se convierta en un tirano mental, que en lugar de apoyarte, te causa malestar y sufrimiento. Hijo mío, que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida. Que siempre brilles más que el sol. Que nunca se apague esa sonrisa. Recuerda, no es más grande quien más espacio ocupa, sino el que más vacío deja cuando se va. Calma, en la paz encuentras la solución, no en una mente angustiada. Deja de pensar tanto, sin darte cuenta te estás rompiendo. Arcángel Miguel te dice amorosamente. Mi alma bonita, no te pongas a pensar en lo que hiciste o no, si fue el momento o esperaste demasiado, enfrenta la vida como lo decidiste, seguro hubo errores y aciertos, pero no vivas lamentándote por esas malas decisiones. Llega un momento en el que hay que dejar de esperar, dejar de escribir, dejar de pensar, dejar de buscar y comenzar a vivir sin depender. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así, A partir de este momento, todo lo que veré es expansión, crecimiento, multiplicación, abundancia y flujo ilimitado en mis bendiciones, creatividad, energía y vida. Este es el punto de inflexión para mí. Este es mi momento para comenzar a recibir de tal manera que todo parezca milagroso. Gracias, gracias, gracias. A partir de este momento, todo lo que veré es expansión, crecimiento, multiplicación, abundancia y flujo ilimitado en mis bendiciones, creatividad, energía y vida. Este es el punto de inflexión para mí. Este es mi momento para comenzar a recibir de tal manera que todo parezca milagroso. Gracias, gracias, gracias. A partir de este momento, todo lo que veré es expansión, crecimiento, multiplicación, abundancia y flujo ilimitado en mis bendiciones, creatividad, energía y vida. Este es el punto de inflexión para mí. Este es mi momento para comenzar a recibir de tal manera que todo parezca milagroso. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, hay una regla de vida a la cual debes sujetarte. Deja de pensar demasiado. Está bien no saber todas las respuestas. Ellas llegarán a ti cuando menos te lo esperes. En estos momentos difíciles a los que se enfrenta la humanidad, la vida, la tierra, ojalá se ponga de moda elogiar a otros y buscar el lado bueno de las cosas. Ayudar a los demás y agradecer mucho más. Aprende a disfrutar de lo simple y a respetar las diferencias. Arcángel Miguel te trae de la mano el número mágico y vibracional del día, el 333, un poderoso número espejo o maestro. Este el número del equilibrio. Significa que debes encontrar un balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El 3 repetido 3 veces también es un símbolo de buena suerte. Lo que sea que pienses o desees en ese momento tendrá mayores posibilidades de realizarse. Ver el 333 a menudo es un mensaje de que eres un alma divina que camina por el camino de la humanidad. Hijo mío, la fe es la confianza secreta de que nada es casual y que todo tiene sentido. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!